Hola soy el muchachito de mi bie Ahora estoy en mi cuarto, mi cacho bla 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 Yo la que me esta llamando mi amor Hola mire estoy en la entrevista Espérate yo eso es lencia Ah si bueno chau Esta es mi carnaño de mi cato voy 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 En el mi cama donde duermo Es que yo la que esta allí arriba En la cama no concierto FUATO FUATO CENO GUA Yao chau Ojalá sí pueda ver que me viene el cabezón de cuándo. Pesito, pesito, se cuida, va en el pie, se cuida, mua, 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 ya. ¡Tadiver, Tadiver, dime un autógrafo! ¡Tadiver, Tadiver, 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 ¿cómo está esta tu vida? Después se le ha entrevistado. ¡Ay, muy bien! ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a la piscina, Tadiver? Con mucho gusto. ¡Pero es pe... ¡Ah! ¡Pueses la cámara! ¡Vamos a subir! 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 ¡Te voy a preguntar! ¡Ay, pero no! ¡Está roto! ¡La vas a romper más! ¡Ay, me desastre! ¡Pero es todo! ¡No! ¡No! ¡Ay, que me voy a ver así! ¡Ay, que me voy a ver así! ¡La vida normal! ¡Pues eso, no me voy a ver así! ¡No! ¡Nadiver, ven! ¡Quieres tu daño, Marco Polo! ¡No! ¡Yo me looye! ¡Ah! ¡Puesta en la cámara! ¡Tenemos un asistido! ¡No! Osito. ¡아요! ¡Te digas! Osito, Sadie, ven. Quieras que te regale una... Mira, osito, Sadie, ven. Quieras que te regale una mujer muy sexy. ¡Vuéltame! ¡Vamos! ¡Vamos, mujer sexy! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!